hola familia cómo estamos bienvenidos una vez más aquí estamos de números y algo más y de regalo especial con miguel salazar acaba de llegar a mi canal bienvenidos si estás conectado con mis redes sociales si estás conectado a través de facebook miguel salazar numerólogo a través de twitter ms numerología igual que puede seguir en instagram ms numerología y en mi canal de youtube miguel salazar numerólogo oficial tiempo sigue su marcha seguimos avanzando este día pues para muchos relacionado con la parte económica con la parte monetaria porque nos estamos ubicando rápidamente en un 15 de marzo y este 15 de marzo es el día número 74 de este año o 74o día del calendario gregoriano quedan a partir de hoy y está bueno como para el chance 291 días 292 días 91 días para finalizar para despedir para despachar este 2000 2022 que rico poder saludarlos muchas gracias a los que están conectados a los que ya empiezan a dejarnos sus reportes sus comentarios por aquí a través de nuestras redes sociales a través de donde estamos transmitiendo a esta hora de la mañana nuestros mensajes nuestras recomendaciones puntualmente nuestros números ganadores desde la semana anterior al aire les hablé de de un de un sueño que había tenido y les dije a yo soñé manejando un automóvil antiguo que yo parqueaba el automóvil y entonces salía a chicanearle a mi esposa y a decirle a estoy manejando este automóvil y entonces en la la traje en la consola en la pantalla del carro se veía claramente el 1 60 el 1 65 y el 1 67 tengo para contarles a los que están pegaditos y conectados del programa que incluso ayer estuve comentándolo ayer ganó lotería del tolima 1 60 directo derechito no hay vuelta atrás no he estado entregando regalos estos días o sea los únicos números que he compartido son estos de los cuales les estoy hablando y vean cómo ganamos directo el día en la mente anterior así que felicitaciones a los ganadores felicitaciones a aquellos que son constantes e insistentes persistentes en la busca de buenos resultados y por eso me atrevo a decirlo esta semana va a ser de resultados extraordinarios va a ser de ganadores impresionante no sólo aquí en armenia o en el departamento del quindío desde donde estamos originando nuestro programa sino en toda colombia así como el cuento donde donde tienes angustias donde tienes necesidades económicas donde tienes problemas financieros en qué lugar del planeta en qué lugar del país porque esta semana es de soluciones y a propósito de soluciones pues llega número de mercadiario en promoción o ya sé bien normalmente tiene un valor de 49 mil pesos hoy durante todo el día a partir de este momento puedes participar por una inversión de tan sólo 25 mil pesos y vas a recibir jugada especial de mercadiario con astros se juega directo tal cual las cuatro cifras de apuesta mínima con todos los signos y con dorado de cuatro y tres cifras son únicamente dos números te repito esta jugada especial de mercadiario está disponible a partir de este momento a partir de este momento y hasta agotar cupos disponibles una inversión de 25 mil pesos puedes participar y solicitar información y medios de pago a través de mis líneas a través del 3 13 709 mil que la línea de miguel salazar a través de esa línea me pueden contactar a través de esa línea me pueden escribir para participar de nuestras dinámicas de nuestras promociones y de esa forma conocer nuestros números recomendados y obviamente unirse integrarse a estas dinámicas especiales que estamos realizando en toda colombia donde vas a poder conocer donde vas a poder recibir nuestros números recomendados así que pilas pues aquellos que están muy atentos aquellos que están pendientes de participar de nuestras actividades porque porque tengo cupos disponibles a la hora de publicación de nuestro programa a la hora de publicación lo único que debes hacer es ponerte en contacto a través de mi línea a través del 3 13 709 mil 3 13 709 mil para que participes y obtengas información y medios de pago y ahí sí a ganar o a ganar en la consigna no puede existir otra consigna diferente para qué te estás programando hoy cómo te estás condicionando el día de hoy hacia dónde quieres dirigirte y sobre todo hacia dónde hacia qué lugar quieres dirigir tus sueños hacia qué lugar hacia dónde tienes tus metas tus expectativas tus propósitos hacia dónde quieres encauzarte hacia dónde quieres dirigirte te acompaño bueno ayúdame a ponerle un poquitico de fe ayúdame a que nos enamoramos a que nos enamoremos juntos de estas jugadas enamorémonos juntos de estas jugadas y si nos enamoramos de esta jugada es muy rico sabroso porque el resultado va a ser mucho mejor el resultado va a ser extraordinario el resultado va a ser maravilloso así que pilas pues pendientes 3 13 709 mil 3 13 709 mil y atención porque recuerda que nuestro programa nuestro espacio es una presentación especial de este vita en dulzante natural a base de estevia tengo en este momento disponibles paquetes para envíos a todo el país puedes solicitarla a través del 3 15 49 7 77 33 3 15 49 7 77 33 en este vita es un endulzante natural a base de estevia una gota de este vita va a darle un sabor muy agradable a tu bebida favorita sin quidad y sin quitarles el sabor agradable del dulce pero obviamente sin tantos efectos negativos como los tiene el azúcar o tantos endulzantes naturales que hay por ahí en el mercado este vita pedidos al 3 15 49 7 77 33 dice mi hija una gota de este vita para endulzar tu día una gota de este vita para endulzar tu vida así que pilas pues 3 15 49 7 77 33 escribes vía whatsapp para que solicites información y medios de pago también la gente de este vita muy amablemente nos ha permitido a través de estos paquetes que se están enviando pues compartir números secreto ahí estamos cumpliendo repito con este vita 3 15 49 7 77 33 hola jugaste chance ayer jugaste chance ayer o piensas jugar hoy o piensas jugar durante estos días yo la verdad quiero que tomen nota de una vez por allí de número recomendado de número de regalo quiero que tomen nota de una vez no lo voy a dejar para el final vídeo lo voy a entregar de una vez para que nos dedicamos a los resultados y otras dinámicas ahorita pero entonces de una vez toma nota por allí de número recomendado la presente semana para que lo tengas en cuenta listo ya tienes por allí papel y lápiz en 6114 para jugar así las cuatro cifras de tres cifras 611 114 611 114 de para atrás 411 116 411 116 no lo escribas no me lo escribas en los mensajes simplemente apúntalo juega lo a partir de hoy te repito 61 14 como número de regalo recomendado en el presente vídeo 61 14 61 14 y hoy también en horas de la noche ya me estoy preparando esta noche tenemos un ritual maravilloso con santa marta ritual de santa marta la abogada de los casos imposibles ese ritual de santa marta es maravilloso esta noche nos unimos un trabajo muy bonito muy especial que hacemos con el maestro miguel ángel por eso estamos recibiendo inscripciones de las personas que quieren participar de ese ritual a través del 3 16 2 7 2 6 3 7 5 está disponible desde este momento simplemente te inscribes 3 16 2 7 2 6 3 7 5 que la línea de soluciones puedes llamar sólo llamadas esa línea no tiene whatsapp sólo recibe llamadas 3 16 2 7 2 6 3 7 5 que es la línea de soluciones de miguel salazar puede llamar el ritual es hoy y la inscripción es gratuita cada caso es totalmente diferente cada situación es totalmente diferente eso sí hay que aclararlo pero la inscripción para el ritual de santa marta es completamente gratis simplemente nos llamas 3 16 2 7 2 6 3 7 5 3 16 2 7 2 6 3 7 5 para que participes de esta dinámica especial con ritual de santa marta ritual de santa marta que tenemos el día de hoy con todos nuestros amigos con todos nuestros seguidores allí a través de esa línea 3 16 2 7 2 6 3 7 5 3 16 2 7 2 6 3 7 5 muy bien vamos a irnos a resultados vamos a ver qué pasó qué ocurrió el día inmediatamente anterior con resultados de loterías papel y lápiz en mano que hubo pues aquí están aquí se los tengo los resultados de sorteos y lotería jugados el día inmediatamente anterior en el territorio nacional cundinamarca 0 3 0 5 0 3 0 5 de la serie 1 64 0 3 0 5 de la serie 1 64 0 3 0 5 de la serie 1 64 tolima 41 60 41 60 de la serie 1 31 1 31 dorado mañana 75 12 75 12 dorado tarde 97 41 97 41 la culona 72 36 72 32 32 32 32 36 astro sol 18 16 de capricornio 18 16 de capricornio astroluna 85 35 de aries 85 35 de aries 85 35 de aries pijao de oro 0 6 64 0 6 64 paisita día 24 04 paisita noche 12 20 12 20 el chontico día 23 58 23 58 23 58 son tico noche 23 62 23 62 café trotar de 91 22 91 22 café pero noche 23 45 23 45 23 45 sin mano día 97 79 9 7 7 9 si no una noche 0 962 0 962 cash día 462 462 cash noche 266 266 266 play día 0 4 53 0 4 53 0 4 53 play play noche 75 42 75 42 75 42 samán día 25 63 25 63 caribeña día 25 69 25 69 25 69 caribeña noche 86 43 86 43 motilón tarde 24 56 2 456 motilón noche 51 20 51 20 Animecje 15 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 51 51 51 51 51 50 50 40 90 50 50 killums 10 90 30 feliz 91 95 51 50 cozy carta tarde 1905 19ali 50 195 19 0 5 y la culona noche 03 36 03 36 03 36 esos los resultados resultados de sorteos y lotería jugados el día inmediatamente anterior en el territorio nacional, felicitaciones a los ganadores, ganaste felicitaciones, acuérdate de hacerle un mercado compartirle alimento a alguna persona necesitada de compartir con aquellos que requieren hoy de nuestra ayuda, que requieren extenderle nuestros brazos para ayudar porque siempre que llegan bendiciones ocurre un efecto boomerang eso que nosotros damos en procura de bienestar de los demás, se devuelve intensamente hacia nosotros por eso procura sembrar esa semillita de prosperidad en los demás ayudando a través de la buena obra para que se sigan devolviendo bendiciones a tu vida es una técnica que debemos aplicar como una consigna diaria para que se sigan reflejando esos beneficios a través del trabajo, a través de el ingreso económico constante y a través de tantos elementos y de tantos elementos que podemos ver reflejados diariamente para nosotros para nuestro bienestar y para el bienestar de las personas que nos rodean actúas bien te llegan cosas buenas actúas mal y el universo no se queda con nada te cobra esta te sigue cobrando hasta que se acabe tu vida y después de esta vida te seguirá cobrando y seguro que vuelves a nacer y te sigue cobrando todo lo que actúes todo lo que tú siembres eso lo vas a recoger y el universo es tan pero tan generoso que se encarga de devolverte dos, tres, cuatro veces diez veces, cien veces lo que te mereces exactamente recibes lo que te mereces en esta o en la otra vida por eso hay que actuar procurando el bien de los demás por eso hay que actuar planeando siempre proyectando dibujando mentalmente el bienestar de los demás si tienes un un enemigo una persona con la que no te llevas bien procúrale bienestar si tienes una persona con la que has tenido muchos problemas muchas dificultades procúrale bienestar no empieces a enviar energía negativa trata de procurar siempre pensamientos positivos hacia esa persona para que esa prosperidad se siga reflejando hacia tu vida muy bien vamos a dedicar unos minutos a hablar con Dios vamos a hablar con el creador siempre me gusta dedicar unos minutos al creador espero que en el lugar donde te encuentres me acompañes me acompañes y hablemos con papito Dios mi señor y mi Dios al inicio de mis actividades y al inicio de este programa he querido ponerme delante de ti señor para agradecerte por la vida para agradecerte por el calor de un hogar por el pan de cada día por ese alimento que pones sobre mi mesa porque me permites compartir todos los días con los que amo señor hoy al inicio de mis actividades quiero pedirte que llene mi mente de sabiduría y que me des la fortaleza necesaria para enfrentarme a las adversidades o aquellas situaciones que se pudieran presentar de forma temporal te pido señor por aquellos que sufren un cuerpo en alma en espíritu por aquellos que están padeciendo grandes dolores por aquellos que tal vez están en situaciones emocionales traumáticas difíciles bendícelo señor tal es también esa fortaleza para que puedan superar esa situación y haz que durante esta jornada que está a punto de comenzar podamos reflejarte a través de nuestros pensamientos palabras y obras te pido por los seguidores de este programa a señor que está a través de nuestro programa podamos ser canales de prosperidad que les permitan alcanzar ese bienestar que tanto están buscando ya señor que hoy a través de mis palabras pueda llevar motivación a aquellos que más lo necesiten amén 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 bueno muy bien muchas gracias a las personas que nos están enviando sus comentarios sus mensajes quienes nos están saludando por acá vamos a ver está Ligis G dice buenos días Carmen Zamontoy dice buen día don Miguel Janet Barón me está saludando también dice buenos días Gloria Amparo Barreto me está saludando Ana María Pérez bueno no entiendo tu comentario no significa bloqueo no entiendo el comentario de José Luis Gloria Amparo Cardona buenos días buenos días desde Soledad Yolanda Caballero muy buenos días don Miguel muchas gracias bueno dice José Luis Hernández Cocuy buenos días don Miguel desde Bogotá reportando sintonía Nata Jiménez hola Miguel buenos días María Blanco buenos días don Miguel que Dios los siga bendiciendo María Colmenares buenos días María Díaz hola qué tal buenos días Germán buenos días de Bucaramanga buenos días de Popayán Rubí de la Gansasoy Efraín Chanaga buenos días Dios los bendiga siempre gracias amén igualmente Caterine Joana Lopera me está saludando por acá qué tal buenos días Patia Lanis Medina buen día Luis Enrique Ramírez buenos días don Miguel que tenga un excelente día yo hace muchos años lo sigo pero no he podido ganar Pilar Barón me está saludando pero llegó el día Diana Betancur solo ganadores Catiana Gutiérrez Díaz buenos días amigos hola qué tal cómo estás Diana Betancur qué tal a todos los que nos están saludando qué rico buenos días Luzmari Varela Pérez buenos días Miguel bendiciones para ti y tu familia desde Pugalagrande buenos días Salubi Méndez buenos días Yasmire desde Cartagena chicanera feliz y bendecido día Miguel necesito un número urgente buenos días saludos desde Piedecuesta dice Super Lotería es una triple para Venezuela desde Magangue Bolívar Quetis Quirós buen día señor Miguel buenos días José Cruz un abracito buenos días Miguel desde Sanagrande debe ser Sanagrande un abracito un abracito mil gracias a los que están llegando a los que están conectaditos a través de Facebook a través de Twitter a través de de mi canal de YouTube recuerden todos los días tenemos una cita tempranito y ese va a ser numerólogo oficial el video queda puesto allí en YouTube para que puedan después verlo repasarlo revisarlo sacar los números que aparecen allí y de esa forma te quedas con nuestras recomendaciones todos los días el contacto tempranito con nuestras recomendaciones todos los días el contacto con números ganadores y recuerda que siempre tengo algo especial para aquellos que llegan a mi Instagram arroba msnumerología como así que no me sigues a seguirme desde hoy arroba msnumerología siempre siempre hay algo muy especial allí a través de nuestro Instagram así que pendientes arroba msnumerología en Instagram para que lo tengas muy presente arroba msnumerología ahí apareció en la pantalla arroba msnumerología así como estamos aquí arroba msnumerología puedes agregarme a partir de este momento en Twitter en Instagram sobre todo en Instagram donde tenemos interacción permanente y puedes agregarme para que recibas información te repito arroba msnumerología para que estés muy atento recuerda hoy es un día para empezar a probar este Vita un dulzante natural a base de este Vita tengo disponibles el día de hoy recibiendo frascos 30 ml y 15 ml más o menos tres meses de duración para este Vita puedes solicitarla a través del 315 49 777 733 315 49 777 33 este Vita un dulzante natural a base de Stevia y hoy a partir de este momento pues número de los necesitados que está disponible una inversión de 25 mil pesos puedes solicitar información y medios de pago a través del 313 709 33 709 tengo cupos disponibles a la hora de publicación de este programa y durante todo el día pues la inscripción para el ritual de Santa Marta es en horas de la noche puedes comunicarte durante todo el día 316 272 6375 316 272 6375 les agradezco inmensamente por acompañarnos les envío un fuerte abrazo el mejor de los días y mañana tempranito tempranito estamos aquí de números y algo más que los bendiga chao chao